Así es, sí, todo derecho, ¿verdad? Entiendo que se vea la mesa más bien. Ahí, ahí no. Ok. Siento que la mesa está muy chiquita. Verdad que yo también, yo también sentí eso. ¿Qué? ¿Crecimos o qué? Tío, siento que a lo mejor estamos, antes nos pegábamos más la silla. Tal vez, ¿por qué ahora se alejan de mí? No sé por qué. Estaba más pegada la silla, está. Por eso, yo también la sentía muy chiquita. No la cambiaste, ¿verdad? No, sigue siendo lo mismo. Nos estás, nos estás gaslighteando, ¿verdad? Un poquito. Cada vez la bajas más. Hola, soy Maraceta Flores y estoy con mi amigo. Aram. Y con mi amigo. Abram. Y bienvenidos una semana más al podcast con Filtro Sepia. Vamos a empezar más groseros, ¿no? Ah, es que es un episodio fuerte. Sin filtro. Sin filtro seca. Oigan, yo tengo una duda. No a ustedes, al público en general. Ya que nos han visto más sin cubrebocas, ¿piensan que a Abraham y a Arón se parecen? Porque cuando usaban cubrebocas todo el tiempo me decían de que es que no sé cuál es cuál, no sé cuál es Arón, no sé cuál es Abraham. Pero antes porque traía lentes. Ah, es cierto, no has traído tus lentes. ¿Qué pasó? Ya se recuperó la vista. De repente un día apareció y wow, ya puedo ver. Después de varias pesadillas desperté así y dije wow. Así, viéndote en el espejo. Ajá, con telarañas y todo. Ah, mira. Qué buena onda. Muchas felicidades. Qué bueno. Gracias, gracias. Pero sí, allá en casita, bueno, mucha gente me dijo en persona de que oye, es que no los distingo. Suenan igual, suenan prácticamente igual, pero ya viéndolos bien, ¿no? ¿Verdad? O sea, ¿qué dicen? Sí se le fue bien. No, de nada. Allá en casita díganos qué onda. Pero ustedes amigos, ¿cómo están? Cuéntenme, platíquenme. Pues todo bien. ¿Sí? ¿Han ido al cine recientemente? Seguramente fui a ver Doctor Strange y ya. Ah, ya la viste. Ya hablamos de Doctor Strange. Ah, cierto. ¿Qué les pareció? Bueno, vean el capítulo, ¿no? Obviamente, obviamente. Pero me gustó la parte donde salía... Ajá, sí, 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 te acuerdas cuando... Y luego cuando hizo el... Sí, ajá. Y luego que al final ganaron los buenos. Sí. Qué curioso. Realmente digo, o sea... Qué curioso. Eso fue lo que más me gustó de mí también. Que ganaron los buenos, efectivamente. Pero bueno, aquí no venimos a hablar de Doctor Strange. No, venimos a hablar de otra película donde también ganan los buenos. ¿De Norman? ¿De Norman? ¿Eh? El Hombre del Norte. Ah, sí. Vi El Hombre del Norte. ¡Ah! Recientemente. De Norman. Yo también. ¿Yo Osborn? De Norman. Sí, debe de decir que... Ajá. Y nos vemos durante 20 segundos fijamente. Y ahora sí. De Norman. De Norman. Ok, ok, ok. ¿Qué tal? ¿Estuvo bien? Ah, qué bueno. A mí me gustó mucho. ¿Sí? Qué bueno, qué bueno. ¿La recomendaría en el día de hoy? Sí. ¿Y mañana? No, es que está bien. Es de Robert Eggers, director de The Witch y de El Faro. Ah. Mucho más comercial a lo que ha hecho. A lo que ha hecho. Ah, ok. De hecho, se les iba a preguntar. ¿He escuchado como que tal vez un tuit aquí y allá? Que muy padre, que no sé qué. Pero la verdad no tenía idea de qué anda con esa película. Yo pensaba que era una película extranjera hasta eso. ¿Pero no? Pues ex es extranjera. Es, es así. No fue aquí en México. ¿Qué? No. ¿Pero qué? ¿Es de tipo nórdica o qué onda? Es de vikingos. Bueno, es que, bueno, están convenciéndome de ir al cine. Está bien, está... Está chida padre. Está chida. O sea, no me gasto mi dinero. Es como... Es la historia del Rey León. Pero el Rey León fue inspirado en Hamlet. Y Hamlet fue inspirado en la historia de esta película. Ah, mira. Full Circle. Wow. De hecho, se llama Hamlet, ¿no? La historia original. Ah, sí, es cierto. Hamlet. ¿Estamos hablando en serio? Sí. Wow. Así se llama él, ¿no? ¿Hamlet? Sí, ¿no? Sí, no me acuerdo. Creo que sí. Es que yo me acuerdo de lo escuchado. Así se llama la historia original. No sé si... No me acuerdo el personaje principal. Hamlet, con H al final. Y Hamlet es... Hamlet se inspiró en esa historia. Y luego el Rey León se inspiró en Hamlet. O sea, Shakespeare se copió. Y ahora todo full circle. Ajá. Sí, básicamente a veces la historia es lo mismo. Está el niño que es hijo de un rey, le matan al rey que se lo mata a su tío. Y quieran el poder y... Ah, entonces si ya vi el Rey León, ya puedo no gastar. Pues no, o sea, es que esto está padre, o sea... ¿Gastar tu dinero? Bueno, está bien, está bien. Como quiera, creo que para este momento que están viendo este episodio ya no ha de estar en cartelera. Me imagino. Es de A24 o no? Sí. ¿Ah, sí? Ah, no, ya no vamos a estar en cartelera. No, no es cierto, creo que no. No, porque ellos son un películas... Creo que la estás confundiendo con la de... Esto sí está muy comercial. Everywhere, no sé qué, bla, bla, bla. Esa sí es de A24. Pero no. Mejor hablemos de la película que todos vimos para hablar en este episodio. Que en este ocasión vamos a hablar de Jojo Rabbit. Originalmente Aaron la propuso porque dijo de que... Jojo fucking Rabbit, pues se llama originalmente, ¿no? Al parecer. Sí, sí. Si una persona en internet, o sea, tú lo dices, tiene que ser cierto. Sí, creo que sí se llama originalmente. Este... Y vamos a hablar de esta porque Aaron dijo de que... Oigan, se acerca el Día de las Madres. Hay que hablar de Jojo Rabbit. Pensé que era por el Día del Niño. Primero dijo que el Día del Niño, pero le dije, no, ya tenemos apartada la de Greg. Y hablamos del diario de... Oye, pero de hecho sí es cierto. Esto es para el Día de las Madres. Ajá. Pero le dije, no se puede. Nada deprimente. No, para nada. O sea, como quieren, no salió por el Día de las Madres. Porque un episodio era el del aniversario. Y el otro episodio era el de Doctor Strange. Entonces esta llegó muy tarde para el Día de las Madres. Pero seguimos en mayo. Eso es lo que importa. Y funciona. Y Jojo Rabbit es una excelentísima película. Si no han ido a verla, quiten este episodio y vayan a verla. No está muy para arriba. Ajá. Bueno, tal vez notaron una diferencia en la calidad del audio. Porque a ver, me está bajando. Espérate, ¿cómo se subió? ¿Cómo se baja? Ah, subir, aquí es el tope. Ah, ok. Sí. Entonces no estaba hasta el tope. Ah, ahí se le subió en edición. Bueno. Sí, pero ¿en qué estamos? Que ahora nos iba a explicar qué es Jojo Rabbit. Jojo Rabbit es una película dirigida por Taika Waititi. Eso lo dice todo. Verdaderamente lo dice todo. Y pues se trata de un niño que es... Que vive en la época de los nazis. De la Segunda Guerra Mundial. De hecho vive en la época ya de los finales de la Segunda Guerra Mundial. Y tiene adoctrinada todo este... Ideología nazi. Ajá, todo este... Idolatra Hitler. Lo ve como un héroe y no sé qué. Todas las palabras prohibidas que dijimos que no íbamos a decir. Es que no podemos evitar no mencionarse. Es que está muy difícil. Porque de eso va la película. Y le puedes decir a Adolf si quieres. Ya la dijimos. Es que nos da igual. Sabemos que es en un contexto de que no es maligno decir esas palabras. Entonces como que nos da igual. Ni monetizamos. Exacto. Tú di todo lo que quieras. Nazi, 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 nazi. No, no tanto. Hay Hitler. Pero bueno, este niño idolatra mucho a Hitler. Y realmente pues no tiene mucha idea de lo que son los nazis o así. Es más como que todo el mundo ve. Es por lo que ve y lo que le han enseñado. Sí, eso es lo bonito de esta historia. Es que estás viendo la guerra a través de los ojos de un niño. Pero de un niño de que está del lado que sí va ganando. Al menos al inicio. De los que se creen superiores. Porque creo que ya hemos visto historias de niños. Pero del lado más trágico. Esta es otra perspectiva. Y te dicen de cómo siendo niño. Pues la inocencia de que no sabes. Solo entiendes lo que es el bien y el mal. Según lo que te van explicando los adultos. Y pues a él le dijeron de que nosotros somos los mejores. La raza aria superior. Los demás son basura. Los demás son demonios. Etcétera. Entonces pues él cree. Y para él Hitler es un superhéroe. Y su mejor amigo imaginario. Pequeño detalle. Yo tiene un amigo imaginario. Y es a dos. Y pues literalmente lo ve como lo vería un niño de. ¿Cuántos tiene? Ocho. Diez años. Diez años. Diez años. Pues lo ve como lo vería un niño de diez años. Sí. De hecho sí. Como Taika Waititi. Como Taika Waititi. Me encanta que de repente lo ves. Y se está comiendo un unicornio. Sí. Porque le había dicho al niño el otro día. Bueno ya me voy a mi casa con mi unicornio. Es que está bien padre. Porque toda su imaginación. Cómo se va desarrollando. Porque pues ese niño hablando consigo mismo. Al final de cuentas. Este. Pero sí está. Me gusta mucho. Y también hay varias veces en la película. En las que Hitler le ofrece cigarros. Sí. Y se supone que Hitler estaba en contra de los cigarros. Solo que obviamente lo ve como un niño. Como lo ve un niño. Como lo ve un niño. También. O sea. En parte es porque Taika no quiso investigar nada sobre Adolf. O sea. El hijo de que. Eh. Es un ser odioso. No vale la pena que investigue qué persona era. Además. Y va a aprovecharse del recurso de esto. De que. Es el niño que lo está imaginando. Y es lo que cree el niño realmente. Entonces yo creo que funcionó muy bien. Su estrategia no estrategia. O tal vez solo le dio flojera. De que. A Taika tienes que. Investigar sobre tu personaje. Y él de. Nea. Pa' qué. Pero sí. En ese sentido. Así funcionó. Sí. La verdad a mí me gusta mucho. A mí también. Y se acabó. No. La verdad. O sea. Así como dicen ustedes. Lo que más me gusta. Bueno. No es lo que más me gusta. Pero. Parte de lo que. Lo que. Así de lo que más me gusta de la película. Es eso. De que. O sea. Es un niño. Literalmente es un niño. Y se ve. Luego luego. Tanto en sus ideas. Como el querer pertenecer. Como a. Sentir que. Que pertenece a algo. Y todo el tiempo está queriendo ser de ese tipo. De ese grupo. Sí. Y luego pues también. La historia se desarrolla. En que. Es. Yo yo y su mamá prácticamente. Porque su papá se fue a la guerra. Y su hermano falleció. Entonces eran los únicos dos que quedaban. Y un día. Por accidente. Descubre. Que hay una judía. Escondiéndose. En su casa. Y pues. A él le enseñaron. De que los judíos son malos. Y hay que matarlos. Y así vamos. Se va desenvolviendo la historia. Hasta que descubres. Que pues es la mamá la que la tiene ahí. Yo yo tiene todo este conflicto. De cómo estamos ayudando a una judía. Si son lo peor del mundo. La mamá trata de no decirle tan la verdad a Yo yo. Porque sabe. Que sigue siendo un niño. Entonces si dice algo. Pues. Le va a ir mal a toda la familia. Como eventualmente pasó. ¿Por qué elegimos esta película? Porque está muy buena. La había visto una vez en el cine. Y dije. Ah. Estuvo bien. Y luego la vi de nuevo. Cuando salió en un disco. Y dije. Ah. Estuvo bien. Pero hace poquitos la volví a ver. Porque fui con un amigo. Y dijo. Le dije. Pues te voy a poner a ver Yo Yo Rabbit. Y me gustó mucho. Me gustó. Demasiado. Me gustó mucho más que las primeras veces que la había visto. Y creo que se debe en parte a que el guión está muy bueno. El guión está muy bueno. Te tardaste tres veces. No. O sea. Ya me había gustado mucho. Pero. Fue la tercera vez cuando dije. No manches. El guión está muy muy chido. Y de hecho en un Oscar. Sí. Mejor guión adaptado. Es que está. Me encanta como está escrito. No solo. Los chistes están muy chidos. La comedia está muy chida. Y todo. Y como mezcla. Como mezcla. Esto de. De que. Hay momentos. De que muy muy divertidos. Y a la vez hay momentos. Acá como que. Te pegan en la realidad. Y dices. No manches esto. Si está serio esta cosa. Si está muy chida. Y sí. También leí que este Taika. Lo que hacía. Pues para tener esa mezcla de. Hacía como las escenas. Tres veces. Una. Cargadísima de comedia. Otra. Con comedia ligera. Y otra ya. En modo serio. Entonces. Según como iba fluyendo la historia. Pues decidía de que. Ay no. Aquí le monté más mucha comedia. No. Aquí mejor ya la versión seria. Y así. Y eso se me hizo muy astuto. Porque. Y los productores. Oye. Estás gastando mucho dinero. Tres tomas. Pues. Si es que hicieron que así fuera. No. Pero está muy padre para. Digo. Sí. Como dices. Esos son muchos recursos. Este. Pero al final lo valieron. O sea. Me gusta eso como de tener opciones. Para armar tu rompecabezas. Y poder jugar con el flujo. En vez de decir de que. Chin. Aquí mejor hubiera quedado algo más gracioso. En vez de hacer un trabajo de director. De verlo desde la visión que tienes. Ah bueno. Mira. Taika es perfecto. No puedes decir nada. Lo estoy diciendo jugando. Así me gusta mucho. Cuando Taika venga. Le voy a decir lo que dijiste. Dile. Nos llevamos bien. ¿Sabe qué es juego? Que de hecho te había comentado que es como dos días soñé que entraba a la escuela. Y que Taika Waititi me daba clases. O sea yo entro y decía. Estaría bien chido. Y estaba en el lugar de. En el escritorio del maestro. Y decía. No manches. Es Taika Waititi. Y en eso vi que varios así del salón habían sacado su celular para tomar fotos. Y que Taika les dijo. Oigan. Nomás este. Sin fotos. Hasta el final del curso. Porque luego se van a enterar que estoy aquí. Y va a venir mucha gente. Suena lógico. Suena muy lógico. Sí. Qué buen maestro. No solo es un excelente director. Guionista. Actor. Es un gran maestro. Maestro en mis sueños. ¿Y quién partía? No sé. Defensa contra las artes oscuras. Probablemente. Probablemente. Qué chido era ha sido. Que me te dé clases Taika Waititi. Pero sí. Sí está muy chido por esa parte del balance. También. No sé si se acuerdan o vieron. En la época que salió. Hizo demasiada controversia esta película. ¿En serio? Por los temas que toca. Había gente que estaba ofendida que existiera esta película. Vi varios reviews. Una que decía que es que esta película está horrible. Porque no es nada sensible y no sé qué. Y es como que esta película está haciendo burla a los nazis. Si eres tantito inteligente sabes que no se está burlando a los jodillos. Se está haciendo burla a los nazis. Ajá. Y como es así de inteligencia. Así. Así es de verle lo irónico a la comedia que están manejando. Es como que. Guau. A mí me gustó desde que la anunciaron. O sea yo me acuerdo que la anunciaron y decían. Ah la nueva película de Taika Waititi. Y yo. Qué chido. Y luego ya cuando anunciaron de qué iba a tratar. O no recuerdo si anunciaron primero a los actores. Ajá. Qué chido. O sea desde antes de nada tú te enteraste. O sea lo publicaron. Sí por eso pero. Sí sí sí. O tu gran amigo Taika te lo. Ah es que sí. Ya no me acuerdo qué pasó. Pero yo me acuerdo que. Que después ya cuando soltaron la de esta. De que. Trataba de un. O sea. Ya ves que cómo es la. La publicidad. Ajá. Y que nada más decían. Taika Waititi va a hacer una nueva película. Donde el amigo imaginario de un niño es Hitler. Y dije. Llama mucho la atención. Y dije. Quiero ver esa película. Y estaba bien emocionado por verla. Ya cuando la vi. Yo me acuerdo que la primera vez lloré. La segunda vez dije. Ajá. Volví a llorar. Y luego en esta tercera vez dije. Otra vez volví a llorar. Es en serio. Yo ahora no pude. Yo ahora me lo he visto dos veces. Cuando fui al cine. Y es que. Y es que es eso. La primera vez la vi yo solo. Y lloré. La segunda vez. Pues lloré. Pero ya la tercera vez. Como que cada vez le ves más detalles. Ajá. Que. Que la primera vez. Y esos detalles eran. Como que. De hecho a mí la que. La ocasión. Bueno digo obviamente la primera vez que la vi. Con lo de la mamá. Los zapatos. Igual hablamos de eso más a fondo. Más adelante. Pues era mar de lágrimas. Pero ahora. La parte en la que. Me estaba quebrando. Era cuando el capitán. Este Sam. Rockwell se llama. Este. Le dice a Jojo. Ya cuando ya invadieron. Ya llegaron los rusos. Y los americanos. Y todos. Y le dice a Jojo. De que. Rosy era una buena persona. Una verdadera buena persona. Y lo abrazo. Y le dice. De que ándale. Ve con tu. Así. Con tu vida. Híjole. Esa parte si me estaba quebrando en esta ocasión. Yo estaba de. Qué fuerte. Sí. Me encanta el personaje de Sam Rockwell. Sí. Está muy chido. Está muy chido. Está muy chido. Literalmente no le importa. O sea. Nada más está ahí de que. Sí. Tiene un puesto. Y luego lo corren. ¿Verdad? Que dice. Sí. Este. Estamos perdiendo. Pero. Dicen que vamos ganando. Así que. Así. Mira. Yo no sé qué tan cierto. Pero también. Ayer me. Me puse a buscar algo. Porque yo recordaba. De los uniformes que usaban al final. Que había algo que decía. Pues. Son homosexuales. Para señalarlo. Pero. Buscando eso. Encontré otra cosa. Que. Se supone que. En su. Belt. Cinturón. Tiene un clip incrustado. Y eso era como. Una señal secreta. Para decir de. De la operación. Paperclip. O algo así. De que pues. Ellos no estaban apoyando. La causa nazi. Por eso desde el inicio. Este. Él estaba así. Porque digo. Igual al final te enteras. De que. Siempre estuvo en contra de la causa. Nada más que estaba fluyendo. Con la corriente. Pues para poder seguir vivo. Y así. Entonces por eso. Siempre era como de que. Uy. Este sí. Pudimos haber invadido. Pedido este. Ataque. Pero pues. No se pudo. Ni modo. ¿Sabes? Que me recordó. Esa escena. Cuando la vi por primera vez. En el cine. Esa escena que dices. Cuando le dice. Vete. Vete. A la de. La de Eugenio Derbez. ¿Cuál? ¿Cuál? De que. ¿Cómo se llama? Nos aceptan devoluciones. Bajo la misma luna. Creo. Ay. Esa me gusta mucho. Cuando le dicen. Cuando le dicen. Que llega la migra. Y dije. Vete. Vete. Dije yo. Es la misma escena. Dije. Ah. Qué chido. ¿Quieres verla y hablamos de ella? Ah. La vamos a ver en la lista. Ah. Me gustó mucho. A mí también me gusta. Pero me recordé esa escena. Dije. Ah. Es parecida. Ah. Es cierto. No recordaba eso. Vela en casita. No. No hemos hablado de nada de Eugenio Derbez. Oye. De hecho. Porque estamos mal. Sí. Estamos muy mal. Sí. No sé si están devoluciones. Y la sacas. Ella traía. Estaba preparado. Oh. Bueno. Siguiente en la lista. Algo de Eugenio Derbez. Pero llegó la música Shrek. Pero. Pero. De la autoría de Eugenio Derbez. Pues. Mira. Le puso muchas palabras. Que eran de su autoría. Y por eso. Bueno. Y unas que no eran de su autoría. Y por eso se metió en problemas. También. Pues eso también. Bueno. Pero sí. Me gusta mucho esta película. Desde cómo abre. Abre literalmente con una canción de los Beatles en alemán. Sí. Y que te muestran como si fuera Hitler. Como si fuera. Pues un Beatle. O alguien así de. O sea. La Beatlemania. La hacen en la comparación con esto. Y luego lo mejor es que la canción de. I want to hold your hand. Y siempre que decían hand. Era el saludo. Hacia Hitler. Ese no. Qué hermoso. Qué brillante. Además de que te ponen un buen mood. Qué creativo. Muy creativo. Muy, muy, muy creativo. Y te ponen el mood de la película que es. Y te muestran imágenes reales de gente como que idolatrando a Hitler. Como si fueran fans. Sí. Como si Hitler fuera de una boy band o algo así. Pues es que hasta Jojo era. Era boy. Era. ¿Qué? Una fangirl. Fangirl. Sí. Era una super fangirl de Adolf. Pero está bien padre esa secuencia inicial. Ay. Es que. Mi primer nota es. Amamos a Taika. La fiebre de Hitler. La fiebre de Hitler. También me da mucha risa cuando a Jojo se. Se le cae la granada en la cara. Ah, sí. Es que está bien padre. Es cuando le dan su apoyo de Jojo Rabbit. ¿Y qué habla? Ajá. ¿Apodo? Dije apoyo. Perdón. Su pollito así. Bien frito. Este. ¿Y qué? Se pone a hablar con Adolf, ¿no? Y le dice de que no. Vas a ir. Y lo vas a hacer. Y se agarra corriendo a Jojo. Y de que. Y en cámara lenta. Y es que también. Este estilo me encanta. De. De. Es que. Adolf. Saltando. Toda la película me da bastante risa. La ironía que tiene. Sí. Me da bastante risa cuando empiezan. Y que están con los niños. Explicándoles. Y que les dice. Los niños van a hacer esto. Y van a. Este. Van a aprender a hacer esto. Esto y esto. Y las niñas. A cocinar. Vamos a ser bebés. Y vamos a cocinar. Pues sí. Así era la. Ajá. Suena risa. Pero así era la vida. Y por eso es gracioso. Porque es algo retrógrado. Que ya no debería de ser. Y la otra. La chava. Yo he tenido 18. He hecho hijos. Para. Para la nación. He contribuyo con 12 bebés. 18 bebés. Está. Está muy chida toda la comedia. Y me da bastante risa todo. Desde que empezó. También es de los personajes de Rebel Wilson. Que más me gustan. Porque siento que a veces maneja esta comedia crinchosa. Que a veces no dan el clavo. Pero la comedia crinchosa que usó en esta película. Da totalmente en el clavo. Es porque está escrita por Taika. Está escrita por Taika. Exacto. Todos los personajes están chidillos. Sí. Y me gusta mucho ese arco de Jojo. Que él se ve como un monstruo. Cuando pues nomás tiene una rayita en la cara. Que digo. Creo que igual en la realidad. Sí que debería haber quedado más como monstruo. Sí. O sea. Técnicamente sí debería haber quedado desfigurado. Pero está muy chido en el contexto de la película. De que pues él se ve desfigurado. Cuando en realidad pues no tiene nada. Y creo que queda muy bien con el tema de los judíos. De que los ve como monstruos. Pero son como. Son personas. Sí. También en esta película tenemos a Scarlett Johansson. Diosita. O sea. Es que yo antes no apreciaba a Scarlett Johansson. Fue con esta y con. Historia de un matrimonio. Historia de un matrimonio. Cuando dije no me imes. De que sí sabe actuar. Sí. No solo hace cosas Marvel. Sí. Honestamente. Es una muy buena actriz. No. Y también. Es que también está como que muy encasillada en el. En personaje de. Me pasó lo mismo cuando vi. Fíjate cuando vi casi la semana pasada. O esta semana. Que te dije que les vi las de Sherlock Holmes. No podía ver a Sherlock Holmes. Ah. O sea veía a Robert Downey Jr. Ni siquiera. Por eso no las disfruté tanto. Es como que. Ya lo tienes tan marcado. O sea. Iron Man de. Y el. Y el. Y el. Y el. No le ayudaba. Sentía que estaba viendo a Iron Man. Pero. Como Johnny Depp también. Como Johnny Depp también. Pero sí. O sea por eso. No me. No las disfruté tanto. Las de Sherlock Holmes. Esta última vez que las vi. Ya. Digo. Yo lo como Watson. Si lo veía como. Como Watson. Ajá. Pero. Robert Downey. Dije. Pero eso es Robert Downey. Siempre Robert Downey. Sí es que hay actores que de plano no. O sea que no. No que de plano no actúen pero. Pero ya tiene como que eso. Como. Es la esencia de caja. Sí. Y la forma de hablar de. Ok ok. O algo así. Wow. Como. Wow. Tuve que pasar eso. Una compilación de wow. ¿No? Sí. Todos los wow. No dijo wow en Loki. Oh wow. Wow. Viene una segunda temporada. Tírate. Owen Wilson. Dí wow en Loki. Por favor. Es necesario. Pero Owen Wilson se ha hecho chido. Bueno. A mí me gusta. Sí. Sí. Sí le vemos más rango a Owen Wilson. Pero es que digo. También a Scarlett Johansson siempre la tenían como encasillada en estos papeles. Como de mujer sexy. Como de mujer. En Scarlett Johansson tú vas a hacer la mujer. Prácticamente. Sí no. Yo también le había dicho a Abraham de que. O sea. Todo el mundo siempre era de que. Es que Scarlett Johansson hermosa y no sé qué. Y la bella me daba como que igual. No que fuera fea. Solo que personalmente dije. Ah pues supongo es una persona bonita. Pero al verla interpretar a estos personajes dije. Es que está hermosa. O sea. Es una hermosa persona. Y está muy bien escrita también su personaje aquí. Todos los personajes están muy bien escritos. Todos les tienes cariño. Inclusive a Yorkie. Que probablemente no se vea actuar. Porque lo intenté ver en mi pobre angelito. No, no. Es que yo creo que tiene que ver mucho la dirección y el guión que les da. Porque aquí Yorkie. Pues es también de lo mejor. Bueno. Todos de lo mejor. Pero Yorkie también en sus partes sobresale mucho. Exacto. O sea. Sí es el trabajo de Taika. Tanto de guión como de dirección. Este. Porque Yorkie yo estaba de qué. Me encanta que de todos los personajes Yorkie es como que el más centrado. Sí. Sí es cierto. Oye. De hecho no lo había pensado. Pero sí es cierto. Tiene todos los diálogos muy así. Sí. De que bueno. Pues vamos perdiendo. Bueno. Pues esto. Cuando le dice de que hay cosas más importantes que. O cuando le dice de que pues vimos a los judíos y no sabían como la gran cosa. Oye. Tengo una novia. Ah. Qué bien yo. Qué bien por ti. Qué bien por ti. Ay Yorkie. Me encanta Yorkie. Quiero un abrazo. Necesito a alguien que me dé un abrazo como Yorkie. Por favor. Una vez a la vida. Alguien. Pero sí. Todos los personajes les agarras cariño. Todos. Este. Es que quién podría decir que no. Nadie. Yo me acuerdo cuando veía al soldado. Al otro soldado. Este. Yo lo veía así de que. Ah. Es el de Game of Thrones. ¿A cuál? ¿A Sam Brawell? No. Al otro. ¿Al con su pareja? Sí. Al que no tiene diálogos. No. Es el de Game of Thrones. Hay alguien más aquí. Creo que es el personaje que está como que menos. Sí. Pero es como para decir. Está como como apoyo más que nada. Sí. De Sam Brawell. Es que le llevaba los. 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 Ah. Que le pidieron los sacerdotes. ¿A qué les pide? Sí. Ah. Me dio bastante risa. Un pastor alemán. Un pastor alemán. Un pastor alemán. Me dio bastante risa ese chiste. Dije. Ah. Que le empiezo a gritar. A ver. Ah. Discúlpame. Discúlpame. Sí. Me encanta que al final. En la batalla final. Todo. Todo eso se regresa. Sí. De que están los clones. Los. Los pastores alemanes. El capitán con su traje. Está bien chido. Ah. Ya cuando vi la escena. Por primera vez. Dije. Está bien chida esa escena. Está bien chida. Cuando aparece con su disfraz. Dije. Dices tú. Wow. Sí lo hizo. Sí. Era juego. Y te digo. Lo más bonito era que tenían los triangulitos rosas. Porque antes era como marcaban a los homosexuales. Los. Los mismos nazis. Entonces ellos mismos dijeron. Vámonos. Ya es nuestra última batalla. Vámonos con todo. Y traigan sus triangulitos rosas. Esa imagen de Liz parándose con este traje bien chido. Sí. Ay qué chido. Está bien padre. Que se me hace bien chido. Ay no sé qué. Y después. No. Sí. Sí. Contigo. No tú puedes. No. Yo iba a decir que se me hace bien chido que Taika interprete a Hitler. Pero ya lo habíamos hablado. Eh. Sí. A mí también se me hace chido. Sí. Sí. Gracias. Es un buen punto. Dejen de coquetear en frente de mío. Por favor. Iba a decir yo que los colores y la música de la película están muy alegres. También está muy bien. Me acuerdo viéndolo y dije. Hay unas partes en las que parece como algo de Wes Anderson. Sí. Cuando la película. Digo no tan exagerado como aquel vato. Pero estaba muy bien. Estaba muy bien dirigida. Sí. No. Había sido tus planos que era de que. Ay es muy Wes. Pero sabes como que me dio mucho el feeling de Wes. Cuando yo. Yo siente las mariposas en el estómago. Sí. Y literalmente veo las mariposas. Dije. Ay qué Wes Anderson de tu parte Taika. Qué bonito. A mí me recordó a Sofía Coppola en Vírgenes Suicidas. Sí. Ay sí. Perdóname. Perdóname por. ¿Perdón? Por el spoiler. Perdón. Por tener conocimiento. Por ser culto. Muy muy culto. Ser una persona que. Porque piensa que sabe quién es Wes Anderson. Se cree mucho. Se debe sacar. Ah discúlpame. Perdóname. Me recordó a Sofía Coppola. Ajá. No, 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 pero sí me recordé. Take a wait. Ya, te digo. A Wes Anderson también los colores de que cuando estaban en lo del césped, el verde parecía como muy coloreado, muy como si en la corrección de color lo hubieran hecho. Sí, suele el verde, suele el verde. Ajá. Y que dije, ah, me recordó bastante a Wes Anderson. De hecho la corrección de color está muy bonita porque también, o sea, ves todos estos colores brillantes, pero sí están un poquito muteados para como que también decir, bueno, sigue siendo la guerra, pero es una realidad que Alemania era muy fashion, que fue lo que también estuve leyendo, que Taika quería enfocarse mucho en este aspecto porque vio que sí realmente la moda estaba muy involucrada, en especial en Alemania. Obviamente en otros lados no era tan bonito, ni alegre, ni nada, pero con ellos sí, y eso me hizo recordar de que si es cierto el traje de los nazis los diseñó Hugo Boss, o sea. Sí, también dijo que para alejarse también de las películas de la mayoría de los nazis de las películas de guerra que siempre son como muy sombrías, y en esta no, en esta es lo que, esto a mí me gusta mucho, el diseño de producción, de que todos los colores, los diseños, todo, todo. De hecho, pero no pienso, ¿cuál es mi película de guerra favorita? No me acuerdo que Yo-Yo de Rabbit es una película de guerra, obviamente es Yo-Yo de Rabbit, pero no me acuerdo que Yo-Yo de Rabbit, porque está tan diferente a todo, y no es tal cual una parodia, una película de guerra, una comedia tal cual, no, porque sí se lo toma muy en serio en partes, pero sí es una película de guerra. Pero sí es una película de guerra. Y creo que sí es mi película de guerra favorita. Sí, tal vez, digo, no sé, no recuerdo para compararlas, pero sí está en el top. Sí, también es mi top, sí está. Es que sí, porque también. En el top 400. Algo así. Este, pero sí, o sea, la elección de los colores y la ropa, o sea, como dijeron, el diseño de producción está bruto. Sí, ahí en casita no saben qué es el diseño de producción, es todo lo que engloba el arte, o sea, vestuario. Les estás maraspleineando. Sí. Maraspleineando, es un buen término. No, continúa. Es que sí, es que antes como que se le decía diseño de arte en general, ¿no? Sí, sí. Cuando estudiamos nos dijeron de que no, es diseño de producción, es de ah, ok. Entonces siempre que escuchen que nos refiramos a diseño de producción, es todo el arte, prácticamente. Este, maquillaje de peinado, vestuario, bla, bla, bla. Es que todo está súper bien cuidado y bien pensado. O sea, el vestuario de Scarlett era muy bonito, iba con su personaje, pero también cómo hicieron destacar los zapatos. Los zapatos de Scarlett, o sea, no solo fueron cualquier tipo de zapatos, eran unos zapatitos rojos con blanco que obviamente se iban a quedar marcados en tu cerebro. Ay, también, también, o sea, no solo los zapatos, pero las tomas que hacían. Claro. Recuerdo la primera vez que la vi en el cine, había una toma muy específica que dije, ¿por qué? ¿Por qué? Ajá. ¿Por qué se enfocaron así? Porque estamos viendo sus pies, ajá. Porque ni siquiera, es cuando están en la alberca y solo entra ella detrás de Jojo, le habla y jamás ve su cara, se sale del plano y solo no están los pies. También cuando están en el puente y que ella está arriba y él abajo y siempre lo tienen los pies aquí en la cara. Y tú de, ¿por qué me estás mostrando tanto los zapatos? O sea, si lo intuyes. ¿Qué, qué los está viendo Taika Waititi? Sí. ¿Te das cuenta que? Acuerdo si esto lo vi en un video o algo así, pero tuvo que haber estado la cámara muy lejos donde estaba Taika Waititi y Taika Waititi estaba vestido como Hitler solo en un puente. Sí, sí. ¿Te imaginas la gente que iba pasando por ahí? Oye. 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 No diré nada, digo. Pero, oye. Este, ¿qué? Ya no recuerdo que iba a decir otra cosa del diseño. Ah, pero tuvo una mexicana nominada, ¿no? ¿En serio? Ah, sí, ¿verdad? ¿Por esa película? Sí. Por. Es que no sé si hizo el vestuario o el diseño de producción en sí, pero era una mexicana. Es cierto. Y no ganaron, ¿verdad? No recuerdo. ¿Qué hubo ese año? La que se hubiera ganado, sé que se hubiera hecho mucho revuelvo y no. Ah, claro. De que México, otro Oscar para México. Y, sí, ya los conocemos prensa, son bien así. Este, pero es que creo que nada más ganaron a Mejor Guión Adaptado, por eso, por eso no creo que haya ganado. Esa Taika es, se la ripó. Y qué bueno que sí la reconocieron, por, aparte de toda la polémica que estaban haciendo, yo pensé que no se le iba a llevar, la verdad. Yo, es que yo no sabía, no me entere. Pero es que la gente a veces no sabe interpretar, como, no sé si han sabido, hay un, o sea, saben el símbolo de la suástica, que es la al revés. Sí, que significa otra cosa. Ajá, al revés. Pero pues, también por todo lo que han hecho los nazis, pues. Ajá, pero es que luego la gente está muy confundida y cree que ciertas cosas son malas y ya. Por ejemplo, hay un anime ahorita que se llama Tokyo Revengers o algo así, y usan el tipo la suástica original hacia el otro lado, y la gente que no sabe de, de, que es budista o no sé qué, no sé qué religión total, significa paz. La gente lo ve y es de, ¿cómo te atreves a usar ese símbolo? Ay, que no sé qué, bla, 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 y ese, wee, 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 no es lo que tú crees. O sea, no es que no me acuerdo yo, no quiero mentir, porque esto sí, no, no me acuerdo si lo vi o no, o a lo mejor es de mi mente, pero no me acuerdo si, si Scarlett también como que medio le pensó cuando le llegó el guión. O sea, la pura idea de que un niño, que su mejor amigo imaginario es Hitler, sí te hace pensar de que, oye, sí es arriesgado o no. No sé si voy a tener una carrera después de esto. Ajá, de que. Bueno. Me arriesgo o no me acuerdo. No, y lo chido es que tiene un arco, o sea, no solo, al final sí cambia Jojo. Sí. Y está chido como conforme él va evolucionando también, el, el Hitler va cambiando también. O sea, todo el entorno de Jojo, porque pues también el cuarto de Jojo cambia, la forma de vestirse de Jojo cambia y la visión de Jojo hacia Adolf cambia. Que también lo estaba leyendo del diseño de vestuario, que cuando lo tiene así súper idolatrado, está usando ciertos trajes, este, Hitler, de, de los más importantes que usó, y ya al final, cuando, es que me da risa cuando regresa la última vez, que ya le dijeron a Jojo de que sí, Hitler se, se mató y, y se voló los sesos, esa última vez que regresa, viene de que con los sesos volados, y, y hasta trae de que su, su abrigo gris de ya, literal, más triste, y cuando fue que fue derrotado, eso se me hace muy chido. Sí, la manera que lo patea, la risa del día, no me lo esperaba. También me gusta mucho la escena esta, donde llega la Gestapo, a la casa, y me encanta porque, o sea, combina esto de comedia y tensión. Sí, 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 sí. Que está muy difícil de lograr, pero que lo hacen bien chido, de que no sabes si estar tenso, o estarte riendo, o qué onda. Ajá. Pero te das risa. Me da bastante risa ese chiste. Que este, que este Sam Rockwell les ayuda. Ajá. Ah, sí, es cierto. Eh, pero, sí, es el saludo de Hei Hitler, que al parecer el protocolo era de que si alguien te decía Hei Hitler, tenías que responder Hei Hitler, y así a cada uno. Nunca lo había visto yo hasta que lo usaran así en una película. Ajá, como un recurso. O sea, de que si había visto yo de que se saludan y así, pero a ese nivel, de que uno por uno, y luego cada uno, y luego llega alguien más y ahora. Otra vez todos. Ah, sí, conocían a mi compañero. Ah, Hei Hitler. Es que también de la Gestapo le agarras cariño, ¿sabes? Se ve bien creepy, pero dices, qué agradable sujeto. No, pero estuvo bien muy feo cuando Elsa tuvo que decir Hei Hitler. Sí. Porque era de que, tengo que decirlo, y lo dijo, y lo dijo como que diez veces que no hemos hablado de Elsa, y de esta Tomasín. Una niña cualquiera. Ándale, es tu favorita, tú la quieres mucho. Eh, pues. Sí la quieres mucho. No, pues, o sea, está muy cool su personaje también en esta película. Eh, que decíamos que, ¿qué decíamos? Que se ve más chiquita, ¿verdad? Ah, sí, que se ve mucho más chiquita que en Lo Yoyora. Que en Lo Yoyora. Que en Lo Yoyora. Que en Lo Yoyora. Lo Yoyora. Y según yo, no tienen mucho de diferencia las películas. Porque Lo Yoyora también iba a salir como por ahí del dos mil, ¿qué? Veintiuno o algo así. Creo que el veinte. Y esta fue diecinueve. Sí, por el veinte. Por el COVID y todo eso se retrasó. Sí, porque la vimos en el dos mil veintiuno. Sí, y pasaron en el dos mil veintiuno. Pues ya sabes, igual uno cuando es joven se da los estirones muy extraños. Como Harry Potter. Pero sí, también, también me gusta mucho la actuación de ella aquí interpretando a una niña judía. Niña judía. Que se va a casar. También me gusta mucho eso, que Yoyora le está leyendo, que le hace la carta. Sí, de este Natalia. Creo que sí. No me acuerdo. Era con Nene, sí. Que le escribía. Nathan creo. Nathan. De que sí, ahora soy gordo. No tengo trabajo. No tengo trabajo. Soy un perdedor. Y tengo otra novia que no eres tú. Estamos en París. Y lo que se va a ir a encierrar a llorar, Elsa. Yoyora escribió otra carta. De que no, no es cierto. Me arrepentí. Si le escribió otra carta, me arrepentí. Está muy bien escrito Yoyo. O sea, sí parece un niño de verdad de diez años. Y sí está muy bien actuado también. Sí te la crees. También como Yorgi. Me gusta mucho la escena donde están vestidos, que yo ya estoy vestido de que está como de un robot. Y llegan y se dan una abraza. Ya me voy. Y la abraza. Qué bonito. Necesito un hijo como Yorgi o algo por el estilo. Que tiene su traje de como de algo de como de papel. De papel corrugado. Ajá. Y que se va todo. Y sobrevive Yorgi. Lo más increíble es que Yoyo le dice. De hecho, es cierto. Cómo sobrevivió. Ajá. O sea, está Yoyo fue de Yorgi. Pensé que habías muerto. Pues oye, parece que soy inmortal. Ay, qué bonito. Antes de eso, lo último que vimos es de que le dan un arma. Y le dice, no. También parece que le dice antes de, bueno, después de que le dan una bomba a un niño. Ve a un gracioso americano. Sí. Es de los, es de los clones. Sí. Si nomás se la pone la bomba. Ve, corre. Abrazalo. Corre, yo eres americano. Le doy muchas risas de acá. Ay, está bien padre. Pero bueno. No sé si tengan curiosidades o algo. Ay, ahorita. Pues que está basado en un libro. Ah, ¿no está? Sí, se llama. Yo pensé que estaba basado en la historia. Ah, sí, sí. Sí, todo el, no me acuerdo de qué. Ya vamos diciéndolo todo el capítulo. Eh. ¿Estás basado en un libro? Sí, estoy. ¿Te olvides un nombre? No, se llama diferente. Estoy buscando un nombre. Por aquí lo tenía escrito. Eh, el cielo jaulado. No sé si su mamá se lo platicó. Se lo prestó. ¿En serio? Porque según yo, ella se lo había contado y luego él ya cuando lo leyó dijo, me gusta más la visión de la forma que me lo contó de mi mamá que era como más. Ah, ok, ok. Más como para niños. Es que siendo la mamá de TACA, claro que va a contar las cosas bien sabrosa. Y que de hecho esta la escribió desde antes de What We In The... What We In The Shadow. Sí, que la tenía desde el 2011 la historia. Y no hay un Adolf imaginario. Eso se alimentó a él. Entonces sí, es muy buen trabajo. También... Sí, lo adaptó mucho. Sí, lo adaptó mucho. O sea, porque agregarle este personaje imaginario absurdo, pues hace que todo termine de encajar, que el tono funcione. También estaba viendo... Vi en una entrevista de cuando Taika fue con al programa de Ellen de Jenneris y le dice de que... Ah, felicidades por tu Oscar. Este... Te faltó alguien de agradecer. Y el de... No, solo tenía que agradecerme a mí mismo. O sea, mi mamá me dijo que existía el libro, pero ella no escribió el guión. Ni los productores, ni nadie. Yo fui quien lo escribió solito. Entonces, pues estoy bien. Y su mamá dije, ah, bueno. No tuviera ni la edad de comer, ni nada. Pero bueno. Pero sí. Ah, sí. Ah, sí. Está bien, está bien. Espera mi demanda al rato. Pero sí. Ay, le vamos a hacer Yo-Yo Rabi. Taika's mom vision. Ay, oye, de hecho sí es cierto. Mi mom's vision. Mom's vision. ¿Tú crees que la mamá haya puesto lo del Hitler imaginario? No sé. Como también otro dato que tenía es que el casting duró, duró bastante y castieron a más de mil niños. Wow. Pero nomás sale uno. Pues no sé. Y los que corren, Adon. Los que corren. Pero es que no lo encontraban porque decían que era mucho peso para toda la película para un niño. Hasta que llegaron con este niño que era británico. Pues sí, porque toca temas muy serios y toda la película es de su perspectiva. Y aparte de que castearon niños alemanes, británicos y de toda esa área. Y pues bueno, quedó un inglés. Un inglés muy rubio. Ah, que también me da risa de que la mamá creo que le dice a Elsa de que no, que no se puede enterar Yo-Yo. No sabes cuánto lloró cuando supo que su abuelo tenía el cabello oscuro. Ay, qué bonito. Es que es un niño. Definitivamente es la inocencia de un niño. Sí. También tenía como dato que fue grabado la mayoría en República Checa. Que fue donde grababan la propaganda nazi. Sí. La grababan ahí. Ajá. Y entonces la mayoría de las de los como tipo locaciones. sí salieron como en ciertos como propaganda nazi. Oh, o sea, la original. La iban y la grababan allá. O sea, sí. Oh, wow. Wow. Yo solo leí que Rebel la tuvieron en Praga un mes porque era lo que iban a durar las grabaciones allá en República Checa. ¿Quién es Rebel? Rebel Wilson. Ay, ay, ay. ¿Quién es Rebel? ¿Quién es Rebel? ¿Quién es Rebel? Sí, ya. ¿Sabes de qué bueno? Que la tuvieron allá un mes y creo que nada más tuvo siete días de trabajo. Entonces se fue a pasear de aquí. La, 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 la. Qué chido. Qué chido, ¿verdad? También este, ahora, para verla, Aaron me prestó su Blu-ray. Gracias, Aaron. No hay de qué. Y tenía tres escenas extra que quedaron fuera. Que creo que entender por qué sí quedaron. No me lo digas, no me lo digas. ¿Ah, no? Ah, sí. Es lo que quieras. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. En el pastel de que quedó. ¿De qué son las escenas? Eh, las tres son de, de Adolf casi haciendo monólogos. Uno es donde le está mostrando a Jojo el amigo imaginario de otra persona, que era un piloto, pero como el niño ya lo había olvidado estaba que todo chueco. Y, 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 y Adolf, no sé, lo intentaba sacar de, de toma y es de, sí, ya te puedes ir. Vete. Ándale. O fíjense. Córrele. No sé qué. Y se quedaba ahí todo chueco. Eran escenas muy, muy largas de, de esta comedia crinchosa que llevan mucho tiempo. Otra, ¿qué era? Algo de una escena. Y la última era cuando Jojo ya no quería creer en, en, en Hitler. Entonces finge como que le está dando un stroke de ¡Ugh! ¡Ugh! Y tarda dos minutos en salir de la escena porque se está convulsionando así. tuc 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 tuc. Yo creo que la que dejaron el final estuvo mejor. Eh. Cuán nada más lo páate ella. Sí. A mí me gusta mucho el final. De. Que al principio ese le dice siempre, bueno, que voy a bailar. ¿Qué vas a hacer cuando se acabe la guerra? Y dicen, pues voy a bailar. ¿Y hacen eso al final? Eh. Sí, es de esos finales que no necesitan diálogos. Es de que. Ah.Quién. Sí, es puro visual. ¿Se acuerdan cuandorantes a los inicios de la pandemia todos estaban De que, sí, ¿qué vas a hacer cuando la pandemia se acabe? Bailar Y que no he visto a nadie bailar ¿Por qué no he visto que se acabe? ¿Saben qué también me pasó? Mira, fue tan alegre como No, como esperábamos No hubo un momento que dijéramos No es como cuando dicen Ya, finalizó la guerra No, que fue como salir a la calle así Con el himno rayados ¿Saben qué? Hubiéramos bailado en nuestro episodio de aniversario Porque se fue como nuestra salida de la pandemia Por así decirlo Vamos a ver ahorita Todo el baile de yoyo De yoyo Este, también cuando eso Que ya iba Como un año de la pandemia o algo así más tiempo Y recuerdo que Mi amiga Clau tuvo su primer viaje A Ciudad de México O sea, fue la primera vez saliendo de la ciudad Y en sus stories puso de que Sí, we don't need permission to dance Y yo de, ya entiendo esa referencia Está hablando de Yoyo Rabbit, ¿verdad? Porque ya saliste, ya puedes bailar y así Esta niña sabe Esta niña es de cultura Luego me di cuenta que me equivoqué Este día salía una canción de BTS Que se llamaba Permission to Dance Y yo de, ya vi donde sacaste la referencia a BTS Yo sé que viste Yoyo Yo sé que viste Yoyo Tal vez a veces la vieron Yo creo que sí Mucha gente la ha visto Sí, mucha gente importante Culta ¿A BTS? ¿También? No es contra BTS, oigan Solo digo que eso pasó Por favor Como otra O sea, una de las escenas como más importantes Es cuando encuentra a la mamá Ajá Ah, de hecho eso iba a decir Que me gusta mucho esa escena Como al principio sale la mariposa Y la está siguiendo Sí Y que pasa al final termina Es que a mí me gusta que O sea, otro que no Algo que no había visto la primera vez Es de que Toda la película se la pasa a ella Como a, este Haciéndole las agujetas Abrochándole los Ajá Y al final Él es el que se la abroche Ahí es donde Que se las intente abrochar a la mamá primero ahí Ajá Y luego al final Él se las abrocha a ella Ajá Sí También cuando Es que es todo muy O sea, lo bonito es Que Feliz día de las madres, ¿no? Feliz día de las madres, ¿no? Espero que tu mamá aprecie esto Este Cuando O sea Sabes Que la colgaron No lo ves tan explícitamente Solo en un cachito No en un plano muy abierto Pero Es que es muy bonito De su cara De su cara Moral Bien explícito O sea, fue lo bonito De cómo le fue trabajando Taika Por los zapatos Por los zapatos Que ya cuando Yo-Yo ve los zapatos de su mamá Porque ni siquiera le ve la cara Ve los zapatos Y dice Fuck, es mi mamá Y también se me hizo muy curioso De que cómo se queda ahí Yo-Yo Observando a su mamá Y hasta las casitas alrededor Los están observando Ah, cierto Las casitas con ojos Así Yo, hay que meter chistes Pero están así Casas chismosas Así es Así en todos lados Sí, pero me gusta Me gusta como ese ¿Cómo se le diría? ¿Payoff? ¿Payoff? Ajá De que te están mostrando los zapatos En toda la película Y que al final Rematan con eso Eh, rematan Pues Es una manera de decirlo ¿Qué cruel, Aaron? ¿Qué cruel? Pero así de que ¿Por qué me estarán mostrando los zapatos? Ajá Ya vi por qué Exacto Bueno, sí Pero sí, o sea Me gusta mucho porque es lo que mencionaba hace rato Que es como Este balance que tiene Taika Waititi De mostrarte primero las cosas acá bien guaki y divertidas Ajá Pero realmente te Te recuerda que no O sea, la guerra no era divertida Sí Está Está muy chido todo ese balance Eh Sí, pues sí Más si estás alejado de la guerra Pues todavía tienes estos Como yo Para él era una vida feliz Era una vida alegre Hasta se iba saltando al campamento De Uh, hi Hitler Ay, al principio cuando están practicando el hi Hitler De que Hi Hitler Hi Hitler ¿Qué eres Hitler? Hi Hitler Hi Hitler Está bien bonito Este capítulo nos van a Desmonetizar ¿Qué dinero ganamos? Dime tú ¿Qué dinero ganamos? Ninguno Este es un regalo para las madres allá en casita Ya vamos a aparecer en las recomendaciones Mira Ah, es cierto Eso sí pasó No importa, no importa Podrán verlo en TikTok Y luego venir hasta acá No se preocupen No vamos a desaparecer de mapa Ya llevamos un año en esto ¿Podemos seguir qué? ¿50 más? Sí ¿Se imaginan? Dentro de 50 años Estando en este mismo cuarto Con el mismo micrófono La misma mesa La misma ropa Bueno, no sé amigo Ya llevo varios capítulos con la misma Pero hoy vienen bien combinados Qué guapo Es por Yoyo Rant Es por Yoyo Rant Yoyo Yoyo Me iba a traer mi uniforme pero Es huevo, es huevo Maravilla Dijiste ya de varias razones de Desmonitas Desmonitas Sí, sí, claro Eso Iba a enseñar mi tatuaje pero Es huevo, es huevo Ajá, ajá Me encanta cuando Este Adolf sale Saltando por la ventana así Y se va Está bien padre Es que realmente la comedia taica es impecable O sea Sí, también cuando llega Yorkie Y yo hago un misil Y luego Ah, hola Ay, es que todos son hermosos Era un buen soldado Yorkie Oye Era muy bueno Llegó hasta el final Y con su uniforme de papel corrugado Nada, ahora está como se veía Ya con su playerita de tirantes Sí Como machadillo Y a la agujera en la espalda Que cuando le dice de que Necesito darle un abrazo a mi mamá Sí Y yo dije Sí, Yorkie Imagínate Si los abrazos de Yorkie Son tan hermosos ¿Cómo van a ser los de su mamá? Aunque él se lo tiene que dar a llevar La señora Yorkie La señora Yorkie Ay, señora Yorkie Educó muy bien a su hijo Verdaderamente Pero bueno Creo que ya cubrimos Más o menos todo, ¿no? Sí Creo que sí Esto ya lo dije Felicidades a las madres A todas las mamás A las mamás Otras Pero sí, la verdad Creo que es una de mis películas favoritas Sí Está en mi lista de cinco películas favoritas Que no he completado Llevo 96 ¿No? ¿Te faltan pocas? Algún día busqué ¿Cuáles son esas cuatro que faltan? Alguna reciente, ¿no? ¿Alguna nuestra? Pues Tendría que gustarla Quiero creer que le va a gustar ¿Eh? ¿Qué falta? Yo solo quería decir también Que me gusta mucho cuando Elsa Se viste como la hermana de Jojo Igne Y te dan a entender O sea Es que A ver, Elsa Es Thomas y Mackenzie Es Thomas y Mackenzie ¿Y la otra cómo se llama? Igne Igne No lo pronuncio bien Pero es Igne ¿Quién? La hermana muerta No, no, no La La ¿Scarlet? No, no Rebel Wilson Ándale, sí ¿Qué tiene? No sé cuál es su nombre Sí, me confundí con ellos No, la hermana muerta Es Igne Y me gusta mucho Que Que Thomas Se viste como ella Como la hermana Y a simple vista No Pues No ve nada O sea Que indique que es judía ¿Sabes? O sea Te están mostrando una vez más Lo absurdo que eran Cuando En realidad No los pueden distinguir Porque todos somos iguales A final de cuentas Me gusta mucho eso De que De 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 que Ella pudo haber sido O no Judía ¿Sabes? Que es cuando Empiezan a leer el libro De Yoko 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 Formas de matar a Nathan Muy violento el niño Tenía una mentalidad Muy violenta Eso era Sí Era de terapia eso Mucha creatividad Muchas formas de matar Era muy violento Pues Él Estaba Hecho Para la guerra Y así Está bien Está bien Pero sí Creo que eso Es de todo Lo que quería decir Además de que Taika Al parecer es un parte judío Entonces fue como decirle Fukyu Hitler Interpretándolo Siendo judío Es judío Ma Mauri Eso es Pero sí Si no lo han visto Véanla Bueno Aunque ya se aventaron Todos los spoilers Pues sí Pero aún es bella Y graciosa No les dijimos Todos los chistes No Sí Véanla Vale la pena Sí Tiene mucho corazón En el top 100 Top 96 ¿Quién le ganó El Oscar este año? ¿Quién se atrevió? Fue Parasitos Creo que sí 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 Le tengo más cariño a esta Que a Parasitos Sí, pero pues Los Oscar no son por cariño No Son por dinero Son por dinero No, Parasitos está chido Pero Son por cosas morales Pero Yo, yo, Rabbit Me hizo sentir más cositas En mi caso También estuvo nominada Ese año La de Once Upon a Time Ah, sí, cierto ¿Cuál es Once Upon a Time o esta? Esta Le preguntaba a Abraham También me interesa Tu opinión Pero 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 menos Tu mujer No, o sea Después de Abraham Te iba a preguntar A ti también Es que yo sí Lo tengo claro Estoy pensando Es que hace poquito También vi Once Upon a Time Y Hollywood También está muy Muy buena ¿Y le gusta más que esta? No sé No, no creo ¿Las dos están en tu top, cierto? Las dos, sí Las dos me gustan mucho La de Once Upon a Time Es mi película favorita De Tarantino La mía también Yo no había conectado Con ninguna O sea, me gustaba, ¿no? Pero no había conectado Con ninguna Hasta que viese Margot Robbie Ella y yo Tiene algo también Uno mismo Es que estoy pensando yo Siento yo que Once Upon a Time Me gusta Pero más porque Ya veo como Tipo Madurez En En el cine de Tarantino En Kenti Que Y Eso hizo que me gusta Me gustara mucho Que no sé si con esta Tal vez Igual también me voy por esta Es que esta tiene muchas cosas Tiene Aventuras Romance Comedia Guerra Lo tiene todo La guerra de Once Upon a Time ¿Tiene guerra? Sí La guerra de Bruce Lee Contra Con Ratat Con Ratat Ah, mira, mira Clipwood Qué cosas Ah, bueno No, sí Creo que me gustó más Yo viro Es que tiene cosas Muy bonitas Pero sí Yo creo que ya Es todo Me hiciste Pensar mucho ¿Cuál es la mejor? Sí Cuando hablemos de Once Upon a Time Pero mejor, mejor ¿En cuál se me hace mejor hecha? ¿Cuál te gusta? Ah, bueno Mejor hecha Creo que la Es que también Tiene dirección muy buena Es que esta me gusta más Porque se me hace más Como entrañable Que la disfruto ver mucho Así de que Ah, me divierte Y todo Y me emociona Y todo Tengo un creño Y la voz de Once Upon a Time La veo más como Que wow Está muy chida Y me gusta mucho Y todo La veo más como Con otros ojos Que Sí Sí No debemos de comparar Qué malo eres en esto Solo le pregunté ¿Por qué pon? Ah, sí Perdón por meterme Ni siquiera era para mí La pregunta Ni siquiera era para ti Ah, pues de guerra Puedo decir Esa Pues sí Estoy pensando En la película de guerra Igual yo lo que piensas Yo solo quería terminar También de agregar Es que me gustó mucho El point of view De Jojo Cuando es golpeado Por la granada Y que de Jorgy Le grita en la cara Sí Y luego Adolf Lo ve y se desmaye Y luego cuando va La camilla Y Adolf va corriendo Detrás de Y la ve toda roja Y ahí es cuando Conoces a la mamá De Jojo Está muy chido Ese montaje De point of view Me gusta mucho Ah, es que tiene Muchas cositas En esta película Pero bueno Sí, también cuando se pinta Con las cenizas La barba Y habla como el padre Sí, es muy chido Y también al final Enterarte que el padre También era bueno Que estaba en contra De los nazis Y estaba haciendo Flow twist El papá Era Hitler Pues nos dicen Que los niños Admiran a sus padres Entonces No se crean No se crean Nada de lo que digo Nunca le crean A alguien en internet Menos a esta persona Pero sí Yo creo que eso es Todo de la película Aplausos Para Taika también Para Taika de pie Pero no me quiero parar ahorita ¿Quieres tener algún día Conocerlo? Ay, sí ¿Qué le dirías Señor Taika? Gracias Gracias No lo puedo decir más Pero ¿En qué? ¿En español? ¿O en inglés? Thank you No, en español Él sabe Él sabe Si lo comunicas Con el corazón Él sabe Gracias Es todo Pues sí ¿Van a recomendar películas? ¿De guerra? ¿O de Partida de las madres? ¿Van a recomendar Juan Supón No Temin y Hollywood No se quiso meter un problema De las dos De las dos ¿Por? Bueno, ya dijiste por qué, ¿verdad? No, es porque me gusta Qué bueno Está muy chida Es que no tengo nada Pero si dijiste guerra Me gusta mucho la de Es que luego me equivoco Con el número Pero es 1917, ¿no? Ah, la de la toma continua Sí Es que En realidad no es toma continua Porque hace un corte En medio de la película Y a cada rato Muchos Tiene muchos No, ya sé, ya sé Pero hay uno Hay uno Ajá, sí, sí, cierto Uno muy De que se desmaya Que sí, es un corte Sí, yo también cuando lo vi Dije Eso no es continuo Me engañaron Lleguen con cine Por eso Su garantía Oye, ¿estás promocionando La película Como una sola toma? Ajá ¿Y eso es eso? De que todos sabemos Que no es una sola toma Ajá Pero Pero si hay un corte ahí Ajá ¿No te gusta mucho La de salvando al soldado Sí, pero Pero más Más parecida Bueno, no parecida Pero así como esta Que me recuerda mucho a esta La de La vida es bella Oh, qué película Peliculón Chichi ¿Eso sí ganó el Oscar, no? Sí, creo que sí Muy buena Esa es mi recomendación La vida es bella Muy buena recomendación Para las mamás Allí en casita Me gustó Me gustó Pero bueno, ya Oye, de hecho Esa se aplica para los dos Bueno Más para el padre Ajá Sí, ay no Imagina Uy, no, no, no Muy buena película El día del padre Podemos hablar de Para seguir con la tradición Bélica Y padres Tal vez, tal vez Este Pero sí, esto es todo Por esta semana No lo olviden Que tenemos Instagram Tik Tok Nos pueden encontrar En Instagram Como arroba Sefiaportes Que dejen su like Ah, déjame Tú diles, tú diles Dejen su like Con su like ¿Qué va a pasar? Participen en el givea, güey Ajá No, no es cierto Tú le debes dinero A esta gente, ¿sabes? Ya, no No hay givea, güey No se crean Sí, o sea En Instagram Arroba Sefiapodcast En Tik Tok Como arroba MA14pims Este Pues ya estamos Por llegar a los mil Dudo mucho que hayamos Llegado a mil Suscriptores En esta ocasión Pero Yo solo les quiero recordar Que si llegamos A los mil suscriptores Este Vamos a Vamos a soltar El corto Que dirigió Aron hace un tiempo Ah, sí, cierto El after Sí, era el after ¿Verdad? Ah, sí Yo no sé por qué No diré el nombre Así que Si quieren verlo Igual y también Piquen a la campanita Porque no sé cuándo Vaya a suceder Que lo liberemos Pero les prometo Que en cuanto vea Que son mil subs Lo voy a liberar Así de Pum Ahí está Uy, se salió Uf Se me escapó Sí, sí Pero bueno Entonces El after O YoYo Rabbit Difícil pregunta Está muy difícil Sí, sí YoYo Rabbit no tiene La actuación de Roger No tiene la actuación De Roger No tiene a Roger Sí, sí Así que Pues ahí te lo dejo De tarea Claro Nos vemos la próxima semana Bye Adiós Adiós Corajitos Rabbit Ah, sí La portada ¿Cómo es? La miniatura Es así Dejame Dejame ¿Qué? 30 ¿Qué? ¿Qué?